Día 171 La separación del sacerdote Algo santo, dijo el maestro, es algo que está separado, apartado para los propósitos de Dios. Israel fue llamada a ser una nación santa, y para ser una nación santa tenía que ser una nación separada. Dentro de Israel estaban los levitas. Como ministros de Dios, su llamado era más santo, así que tenían que estar separados del resto de Israel. Y de los levitas, Dios llamó a los cohanim, los sacerdotes, con un llamado más santo. Así que los cohanim tenían que estar separados de los levitas. Y de entre los sacerdotes, Dios llamó al sumo sacerdote con un llamado más santo aún. Así que el sumo sacerdote tenía que estar separado de los sacerdotes. Cada grado de santidad estaba equiparado a un mismo grado de separación. Lo santo debe estar separado, y todo esto tiene mucho que ver con usted. ¿Cómo? Pregunté yo. Porque está escrito, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que si usted pertenece a Dios, usted es un sacerdote, uno de sus cohanim. Y cada sacerdote y vaso santo debe estar separado de todo lo demás, apartado para Dios. Pero los días en los que la gente se separaba así ya han pasado. Sí, pero él separa a sus sacerdotes, sólo que ahora utiliza otros medios. Ahora él usa los vasos de esta vida para separarlos del mundo y llevarlos a él. Ahora él usa los desengaños de la vida, los rechazos, los sufrimientos, las crisis de la vida, las heridas, las tristezas, las desilusiones, las frustraciones, los problemas, los fracasos y el quebranto. Él usa todo lo que sea necesario para separarlo a usted para sí mismo, como un sacerdote. Entonces él usa todas las cosas buenas y malas para propósitos santos. Y más aún, dijo él, todas esas cosas eran, al final y desde el comienzo, santas y sagradas, sin importar cómo llegaron o cómo se recibieron o lo que significaban. Eran, por su propósito, sagradas. Eran los vasos en la separación santa del sacerdote. Y él seguirá usando tales cosas en su vida mientras se necesiten, para que su sacerdote regrese a él y esté más cerca de él y alcance mayores esferas de lo santo. Porque lo que está separado para Dios es santo. La misión. Hoy, dé gracias por todas esas cosas que le llevaron a Dios, incluso las angustias, como la separación santa del sacerdote. Éxodo capítulo 28, versículos 1, 2. Ezequiel capítulo 44, versículo 16. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 9. La separación del sacerdote.